Y bueno, ¿qué pasó? Se hicieron todos los estudios y se determinó que fue una trombosis en el cerebro. Entonces, bueno, vamos a hablar con el doctor Pedro Nofal, le damos la bienvenida, doctor Buendía, para que nos explique qué es esto, qué ha pasado, que nos cuente un poquito. ¿Cómo le va, doctor? Buendía, gracias por comunicarse con nosotros. Buen día, mucho gusto. Encantado. Bueno, doctor, ¿qué es una trombosis? Bueno, una trombosis, estamos hablando de una forma de un accidente cerebrovascular. Cuando hablamos de accidente cerebrovascular, tenemos que tener en cuenta que siempre nos referimos a las formas arteriales. Cuando hablamos de accidentes, de esquema, transitorio, ACV, trombosis. Pero en este caso, una trombosis de seno sagital superior, lo estamos refiriendo a una trombosis de un seno venoso. Un seno venoso, que son vasos que recogen la sangre del cerebro, la llevan fuera del cerebro para que el público, digamos, así como la sangre arterial hace llegar toda la sangre al encéfalo, los senos venosos hacen salir la sangre hacia el corazón. Este paciente, Javier, el jugador de Estudiantes de la Plata, presentó una trombosis. Como les dije, es una forma muy... ...representa solo el seno que se tapó, se expresó clínicamente. Bueno, a ver, estamos ahí con un poquito de... Estamos con poquita señal, doctor. Lo escuchamos, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando bastante mal. A ver si nos puede repetir un poquito ahí lo que se ha quedado en la última parte de lo que le pasó a este jugador de Estudiantes de la Plata, a Altamirano, Javier Altamirano, que sufre una trombosis. Bueno, a ver si volvemos a conectarnos con el doctor. Doctor, ahí lo escucho, a ver. Estoy conectado nuevamente. Ahora sí, ahí está, perfecto. Sí, me estaba explicando... Le explicaba que el evento convulsivo fue la expresión clínica de esa trombosis. Ese seno venoso que recoge la sangre del cerebro se tapó, se obstruyó, ese vaso se dilata, se inflama, produce lo que se llama edema, inflamación, y se expresa clínicamente con un cuadro convulsivo. Pero, generalmente, el síntoma más habitual de una trombosis venosa es un dolor de cabeza, cefalea, puede tener un cuadro confusional, puede tener un cuadro confusional, puede tener una hemiparecia. Hay distintas formas de expresarse. En este caso, se expresó con un cuadro convulsivo. Es una patología extremadamente rara en personas jóvenes, más del sexo masculino, porque tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de trombosis venosa, en el seno cerebral, estamos más acostumbrados a pensar en el sexo femenino, durante el embarazo, el cuerperio, o por el consumo de anticonceptivos. ¿Por qué, doctor? El uso de hormonas. ¿Por qué usted nos dice que es más probable en el sexo femenino que en el masculino una trombosis? ¿Cuál es la diferencia entre los...? Es que, realmente, en primer lugar, decimos que es extremadamente rara en personas jóvenes y, en este caso, nos llama la atención que ha sido una persona de sexo masculino. En las mujeres tenemos, por ejemplo, las cuestiones hormonales que les expliqué. Sí. Durante el cuerpo, los primeros días o semanas postparto, durante el embarazo, y el uso de estrógenos anticonceptivos. Esos son factores predisponentes para producir el trombosis de los senos. No solo en los senos espales, sino en velas de otras partes del organismo. Claro. Doctor, ¿qué cree usted que puede generar en una persona deportiva, una persona que se cuida, que, a ver, creemos que tiene una alimentación muy cuidada, entrenamiento, cuidado físico, personal, llevado al extremo? Porque estamos hablando de jugadores profesionales, no estamos hablando de un deportista que iba corriendo por Avenida Perón. ¿Por qué cree que puede ocurrir esto en este caso? No, bueno, esto es una situación fortuita. No hay una explicación clara. No tengo muchos datos previos. No tengo dudas que es una persona entrenada en alto rendimiento. Sí. Y lo que pasa es que... Tengo que trabajar en una segunda etapa de investigar el causante del trombosis de los senos. Hay factores, hay factores múltiples del trombosis de los senos. Están anunciados más de 100 causales. Dramatismo, proceso infeccioso, como la otitis, sinusitis, mastoibitis. Factores hereditarios, genéticos, estados protrombóticos. Hay un grupo de entidades que se llama trombopilias que predisponen a trombosis venosa. Claro. Y trombosis arterial. Este paciente, este jugador de fútbol, tiene que ser exhaustivamente investigado. Claro. En primer lugar, hacer un diagnóstico de trombosis venosa. De un seno sagitario no es sencillo. Hay que reconocer que el equipo que actuó pudo determinar feaciblemente la causa del síndrome convulsivo. Porque una convulsión a causa en este momento tan específica como una trombosis del seno sagitario. Tampoco hay forma de predecir quién va a ser y quién no va a ser. La medicina deportiva no hace screening para determinar si tenemos este tipo de patología. Muchísimas gracias, doctor, por aclarar un poquito esta situación. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ahí estaba Pedro Guillermo Nofal, neurólogo, explicándonos qué es una trombosis. Bueno, Inda, seguimos con vos. Hay temas ahí en la legislatura. Así es, nos vamos a ir con la legislatura. Matías Aguad, contanos.